Voy caminando por las calles de Madrid Voy recordando los momentos junto a ti Los que vivimos, los que quedan por vivir Caminando por el mar que hoy sin ti Así es Madrid, alegre a veces y otras veces Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti ¡Muchas gracias! Aquellos sueños que inventábamos tú y yo Son los recuerdos que me quedan hoy de ti Al recorrer los viejos barrios de Madrid Aún veo el sitio donde yo te conocí Así es Madrid, alegre a veces y otras felices Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti A veces cuesta recordar Pero al recorrer Madrid Todo de nuevo vuelve a mí Y me atormenta estar sin ti Quiero que vengas junto a mí Sin ti el sol no brillando En la noche vela mi dolor Recordaremos nuestro adiós Y que una vez aquí en Madrid Nace una estrella junto a mí Con la noche vela mi dolor La noche vela mi dolor Y que una vez con la noche vela No, ven, ven No, ven No, ven Solo No, ven No, ven No, ven Así es Madrid, a ver gravese y otras gris Así es Madrid, me duele tanto estar así A veces cuesta recordar Pero al recorrer Madrid Todo de nuevo vuelve a mí Y me atormenta estar aquí A veces cuesta recordar Pero al recorrer Madrid Todo de nuevo vuelve a mí Y me atormenta estar sin ti Y me atormenta estar sin ti ¡Muchas gracias! ¡Carla Escobero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!